El oceanólogo Ramón Bonfil, líder de la asociación Oceanos Vivientes, lanzó la iniciativa de conservación Proyecto Pristis México para salvar y proteger el tiburón sierra, ya que en México se encuentran dos de las cinco especies que hay en el mundo, como el tiburón sierra de dientes pequeños y el tiburón sierra de dientes grandes. Sin embargo, de estas en el país ya solo existe un tiburón de dientes pequeños que se encuentran resguardados en el acuario de Veracruz. Indicó que la baja densidad poblacional de los tiburones sierra y su desaparición en grandes proporciones del planeta lo colocan como el grupo de peces más amenazados del mundo.